10 recetas fáciles con té verde para adelgazar El té verde nos ayuda a bajar de peso porque ayuda a quemar grasa También acelera el metabolismo, evita que retengamos líquidos, reduce el apetito y también tiene muchos antioxidantes que nos ayudan a estar más sanos y a mejorar la piel y el cabello Las siguientes bebidas que voy a hacer en este vídeo son ideales con té verde pero si no tienes puedes hacerlas también con té rojo, té blanco o té negro En estas recetas junto al té verde voy a usar ingredientes que son Quemadores de grasa, depurativos, desintoxicantes, termogénicos, aceleradores del metabolismo, desinflamantes, saciantes y quemadores de calorías El té verde puedes usarlo en hojas o en bolsita En hojas se usa una cucharadita por vaso, pero en bolsitas va bien igual Un truco es que el té verde lo tomes antes de una rutina de ejercicios Así en esa rutina quemas más calorías Aquí os pongo como hay que tomar el té verde Que lo puedes hacer solo, un té verde normal o hacer las recetas que hago en este vídeo que son más completas Empezamos Té verde con limón, menta y jengibre Es muy fácil, hacemos un té verde de bolsita normal Lo que he hecho es simplemente poner agua a hervir Cuando rompe a hervir la saco del fuego, la pongo en un vaso y echo la bolsita de té verde Inmediatamente voy a echar unas hojitas de menta con la bebida todavía muy caliente Las echo y vamos a dejarlo reposar todo 5 minutos Una vez han pasado los 5 minutos, retiro la bolsita pero dejo todavía las hojas Para que sigan actuando en el agua Y una vez que el té está tibio y te lo vayas a beber Echamos el jugo de un limón y un poquito de jengibre Hecho algo menos de una cucharadita Le damos vueltas y nos lo bebemos inmediatamente Yo he dejado las hojas pero las puedo retirar Ahora hacemos un té verde con ralladura de limón, jengibre y canela Usamos jengibre en raíz, canela en rama y un limón Ahora lo que he hecho es rallar la cáscara del limón Bien lavada, eso sí Tengo también aquí varios trocitos de la raíz de jengibre pelados Y una varita de la canela en rama En agua que ya está hirviendo, he hecho todo esto El limón, el jengibre y la canela Tapamos y dejamos 5 minutos Cociendo a fuego lento Apago el fuego y he puesto la bebida en este vaso Y a este vaso, con el agua todavía muy caliente, casi hirviendo Añado la bolsita de té verde La bolsita de té verde la deja reposar sobre 5 minutos Y ya lo tenemos En cuanto esté tibio, te lo puedes beber Té verde con pimienta y limón Vamos a usar una bolsita de té verde y pimienta de cayena Esto es muy fácil, tengo aquí el agua hirviendo Hecho la bolsita de té verde normal E inmediatamente he hecho la cayena Un trocito Para que sea más efectivo, puedes echar 2 trocitos de cayena Deja reposar la bolsita de té 5 minutos y la quitas La cayena la voy a dejar hasta que esté tibio y me lo vaya a beber Cuando me lo voy a beber, lo que hago es echar jugo de limón Y una cucharadita de miel Este té parece que no, pero sabe súper bien Té verde con cúrcuma y canela Bueno, esto es súper fácil de hacer Aquí tengo el té verde hecho Y cuando ya esté tibio y me lo vaya a beber Hecho un cuarto de cucharadita de cúrcuma Y un cuarto de cucharadita de canela Le doy muchas vueltas y ya lo tenemos Lo bebemos inmediatamente tras darle muchas vueltas Para que no se depositen las especias en el fondo Té verde con chía Bueno, esto es súper fácil Tengo aquí el té verde hecho Y una cucharada de semillas de chía Dejo el té verde en infusión 5 minutos Entonces retiro la bolsita y echo las semillas de chía Le doy unas vueltas y voy a dejar reposar las semillas Un mínimo de 15 minutos En esos 15 minutos se habrá hidratado la chía Quedará como más esponjosa e hidratada Y ya nos lo podemos beber Tiene que quedar más o menos así como te muestro aquí Y nada, nos lo bebemos inmediatamente Té verde con pimienta, jengibre y canela Este té es muy completo y súper fácil de hacer Simplemente hacemos el té verde normal Y aquí tengo pimienta, jengibre y canela Y lo que voy a hacer es Cuando el té verde ya está hecho Hecho media cucharadita de cada ingrediente Le damos muchas vueltas Y ya lo tenemos Simplemente nos lo bebemos Esto ya es diferente porque voy a hacer un agua detox con té verde Los ingredientes que necesito son Unas hojas de menta, un limón, un pomelo o toronja Y un pepino Bueno, aparte he hecho una infusión de té verde Con tres bolsitas, muy cargada Ahora he hecho este té verde en un bol más grande Lo voy a rellenar con un poquito de agua He partido los ingredientes que os he dicho antes A rodajas finas El pepino, el limón, la toronja y las hojitas de menta No he usado todo, ¿vale? He usado más o menos la mitad La mitad del pepino, la mitad del limón, etc. Y simplemente todo esto lo he hecho en el agua Voy a echar un poquito más de agua hasta que llegue a un litro Lo voy a tapar, lo dejo un par de horas en la nevera Y ya lo tenemos listo para beber esta agua desintoxicante Te la puedes tomar a lo largo del día Lo ideal es hacerla por la noche La dejas en la nevera Y al día siguiente te la bebes como agua normal durante el día Aparte del agua que tú bebas Ahora vamos a hacer un batido super quemagrasa Utilizamos té verde, pomelo, limón y jengibre Aquí tengo un té verde ya hecho Tengo el limón, el pomelo, toronja y el jengibre He pelado el limón y el pomelo Les he quitado los trocitos blancos y las semillas Y los he dejado en este plato junto a un trocito de la raíz de jengibre pelada Ahora pongo todo esto en un bol Hecho por encima el té verde que tenía hecho antes Es un té verde normal con una bolsita Añado un poquito de miel Y simplemente esto lo vamos a batir con una batidora normal Y bueno nos queda este batido Que lo puedes utilizar por las mañanas sustituyendo al desayuno Es bastante saciante y está muy rico Una opción si no quieres usar la toronja y el limón enteros Puedes usar solo los jugos Lo que pasa que entonces este batido No tendría la fibra de la pulpa Pero también es una opción usar solo los jugos Otro batido quemagrasa Con té verde, piña, kiwi y linaza Bueno aquí tengo un té verde que ya lo tengo hecho Y he dejado reposar 5 minutos Y utilizo 2 kiwis Semillas de lino Que ayudan muchísimo contra el estreñimiento Y utilizaré piña Las semillas estas como os decía van genial contra el estreñimiento Tienen muchísima fibra He puesto el té verde en un bol más grande Voy a añadir los 2 kiwis Y un trozo de piña Más o menos un tercio he puesto aquí Así que nada he hecho todo en el bol Pongo además una cucharadita o un poco más de las semillas de lino Y ahora a batir Batimos esto con una batidora normal y ya lo tenemos Este batido está riquísimo Igual que el anterior puedes usarlo para sustituir el desayuno Te sacia bastante Y como decía está súper bueno En la última receta del vídeo voy a usar un té matcha Que lo estoy usando mucho últimamente Esto está súper bueno y es mucho más potente Que el té verde normal Para esta bebida utilizo el té matcha Y leche vegetal Mira el té matcha es así Es en polvo Fíjate aquí te lo enseño Ahora en un vaso de agua Que puede estar fría o caliente Como tú quieras Echa la cucharadita de té matcha Le damos muchas vueltas Ahora pongo una cucharadita de miel Y ahora pongo la leche La voy a poner en cantidad hasta que rellene el vaso Esto es opcional El té también puedes hacerlo solo con agua Sin echar leche luego Y ya lo tenemos Esto está riquísimo Otra opción para hacer este té Es que lo hagas en leche En lugar de agua llena el vaso de leche Mejor leche caliente Echa la cucharadita de té matcha Una cucharadita de miel Y ya lo tienes Este té alimenta mucho Y puedes tomarlo todos los días para desayunar Junto a otras cosas Aquí os pongo ahora unas notitas importantes Sobre el té para que las leáis Y bueno espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado por favor Compartidlo en vuestras redes sociales Que eso me ayuda muchísimo Un besazo y hasta pronto